Morenaik, JF Studio ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Yo moriré, regresa Dime dónde estás Que yo iré por ti Cuando volverás Yo te espero, mi amor es sincero Dime dónde estás Que yo iré por ti Cuando volverás Yo te espero, mi amor es sincero Ven que solo a ti te voy a amar No pienses que yo te voy a fallar Recuerda aquel día cuando me dijiste Que jamás de mí te iría Pero te fuiste Tú eres la reina de mi corazón Jamás podría vivir si no es con tu amor Tú eres la reina de mi corazón Jamás podría vivir si no es con tu amor Dime dónde estás Que yo iré por ti Cuando volverás Yo te espero, mi amor es sincero Tú llegaste y te conocí Tú eres lo mejor de mi vida De mis penas liberaste Todas mis heridas Paso las noches pensando en tu amor Yo te espero, mi amor es sincero Aún no sé cuándo volverás aquí Mi princesita Te extraño, mi amor Iré por ti Te buscaré Dime dónde estás Que yo iré por ti Que yo iré por ti Que yo iré por ti Cuando volverás Yo te espero, mi amor es sincero Dime dónde estás Que yo iré por ti 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 Cuando volverás Yo te espero, mi amor es sincero Morenai Morenai Leno produciendo Dina Music Edwin El chamaquito del dilema Enes Rina Tu real frustración DJ Alfredo No sé cuánto más puedo aguantar esta situación de estar separados Necesito de tus caricias Y el dulce sabor de tus besos